Los espectadores se preguntan, porque usted lo habla aquí en su libro, de cuando Miguel Ángel Rodríguez le dijo a Casado lo que pensaba. ¿Qué le dijo Miguel Ángel Rodríguez a Casado? Bueno, yo tuve... Que rompió, digamos, la relación. Bueno, ya venía, ¿no? Es decir, bueno, cuando yo tuve en mi mesa, en mi móvil, en los muchísimos whatsapp de Rodríguez a Casado, me quedé acojonado. Le dije, bueno, de este país hay que exiliarse, porque si esto es la alternativa y tal. O sea, usted tuve los whatsapp de Rodríguez a Casado, los vio. Sí, sí, los tenía yo, físicamente, en mi... ¿Y qué decían esos whatsapps? Pues decían, por ejemplo, que el día de las elecciones, donde triunfa Ayuso y apenas la hacen caso en Génova, y Rodríguez lo estaba viendo desde su despacho, que eran victoriosos y tal. Y le pone un tal que le dice, Pablo, eres un auténtico mierda, nunca llegarás a nada, le estás intentando robar la victoria a Isabel. Te vuelvo a repetir, nunca llegarás a nada, eres un auténtico mierda. Eso le dijo el señor Miguel Ángel Rodríguez a Pablo Casado. Sí, lo pueden leer en mi libro. Y después hubo otros whatsapps más de Isabel Díaz Ayuso, a Casado durante muchos meses. ¿Y por ejemplo qué le decía la presidenta? La presidenta le decía, oye, Pablo, joder, vamos a ponernos de acuerdo que yo te necesito aquí, tú me necesitas a mí, es que me estás ninguneando, y así no puede ser, porque yo estoy aquí echando el resto, he conseguido una gran victoria, y tú me... ¿Pero cómo se iba a reunir después de lo que le decía su mano derecha a Casado, que era directamente un mierda? No, pero es que a Rodríguez le conocemos todos. Tampoco vayamos aquí a joderla, ¿no? O sea, a Rodríguez es así. Bueno, entonces, el hecho, ¿sabes cuál era la respuesta de Casado a Rodríguez y a su jefa? Silencio. Silencio. Y claro, por ejemplo, el varón de extremeño Monago, que ya fue el más cruel desde el punto de vista humano en la conjura que hubo en esa noche trágica, bueno, se metió con... Ah, porque el otro dijo, hombre, dejadme llegar hasta el Congreso, tengo familia, no sé qué, y le dice Monago, oye, aquí se viene llorado. Al presidente nacional todavía, delante de todos los varones. Y claro, hubo otro que intervino y le dijo, hombre, Monago, no eres tú el más indicado para hablar de lloros, que cuando te pillaron con la novia canaria, llorabas por todas las esquinas de todos los espacios televisivos. Es decir, ¿cuál es el milagro que se produce, señor Rojo? El milagro es que en una semana lo que iba a estallar por los aires y desaparecer como la UCD, el gran partido de centro-derecha en España que había gobernado 15 años, cierra sus heridas, nadie habla más del asunto, y aquí paz y después gloria con un nuevo presidente, con hechuras presidenciales. ¿Y cuál es el segundo milagro? Que cuatro meses después, ese partido, ese presidente, y ese equipo va a estar en la Moncloa antes que tarde.